A nivel nacional se está realizando una campaña agresiva por parte del Ministerio del Interior con el fin de reclutar a jóvenes entre mujeres y hombres para que sean parte de esta institución. Pero en este año, el ingreso tiene un costo para quienes quieran ser parte de estas filas policiales. La gratuidad a nivel académica, esa se mantiene. Sin embargo, por la austeridad, que está muy bien lo sabe, tenemos unos costos que va a regir para el nivel directivo. En el directivo, se va a tener un costo total de los cuatro años que ingresan en la escuela superior, un costo total de $12,144 dólares con 33 centavos. De igual manera, para el nivel técnico operativo, que tiene una duración de 18 meses, ellos van a tener un costo total de $4,343 dólares. Estos costos van a incurrir en lo que es la alimentación durante todo el tiempo que van a permanecer en las escuelas. De igual manera, los uniformes y prendas de protección que necesitan ellos. También corresponde a lo que son los uniformes. De igual manera, a los accesorios que ellos van a necesitar para el desarrollo de su carrera de la policía. Existen cerca de 2.200 cupos para ingresar tanto a la escuela de policía como al personal de tropa. Los requisitos son básicos que los pueden encontrar en la página web del Ministerio del Interior. El reclutamiento y selección 2018-2019 tiene como objetivo propiciar el ingreso de 2.200 jóvenes ecuatorianos, bachilleres a la escuela superior de policía y a la escuela de formación policial. En cuanto a cupos, existe para la escuela superior de policía 400 cupos y para la escuela de formación policial 1.800 cupos, en total 2.200 cupos. Entre pruebas físicas, académicas, psicológicas, son indispensables para ingresar a esta institución. Este proceso se implementará la prueba del polígrafo. Estas pruebas de confianza están realizadas por una entrevista psicológica, una prueba socioeconómica, evaluaciones toxológicas y la prueba del polígrafo. Un análisis de seguridad de los documentos que determina la veracidad de los formularios de admisión y documentos habilitantes y la acreditación de los documentos. Se realizará la ponderación de los resultados, entregas, resultados y distribución de las escuelas. Porque nosotros necesitamos en nuestras filas a los mejores ciudadanos, a los que conformarán la institución policial que vela por la seguridad, la paz y el orden y la seguridad social. ¿Cuál es nuestra visión? La Policía Nacional tiene una visión de proyectarse al 2021 como una institución la más confiable y transparente del sector público. Este es el lugar en donde el amor a la patria comienza. Con cámaras de Bolívar Pinar Gote, Jonathan Vega, Impacto Fronterizo.